Impecable con Manuel Rivera. Impecable presenta Soluciones para tus Espacios. Señores, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Roy Nisoto y gracias a RSN Ingeniería y Arquitectura. Hermano Roy Nisoto, bienvenido a tu segmento. Bienvenido Manuel Rivera, bienvenido a Evelyn y al equipo que hoy nos está presente y sobre todo a la nueva integrante. Madeline. Madeline. Peña. Peña, Madeline Peña. Esto me recuerda una relación de un amigo mío cercano. Ajá, ¿cuál? Que la que controla es una mujer. Ay, es verdad, Madeline la que controla. ¿Y amigo tuyo cercano? Sí, cercano. Un saludo a los técnicos VIP allá del grupo. No es cuñado. Aquí ya también tenemos una DJ. No, no es cuñado. Peñido Ruth. ¿En la relación de tu cuñado no controla a la mujer? No, no, si tú supieras que no tengo muchos datos de quién controla a quién, pero he visto una descarga en mi responsabilidad en la familia. Gracias a Dios. Saludo a Pedro. Amén. Roy, para nosotros un inmenso placer recibirte. Qué bueno que compartes con nosotros. Hoy un tema sumamente interesante. El contraflujo en una edificación. ¿Qué es eso? Yo hoy en estos días que no que hay contraflujo y que eso puede perjudicar en nuestro residencial. Como yo no sé de eso, guardé la pregunta y te hago esa pregunta. ¿Qué es el contraflujo en una edificación, en una residencia? ¿Cómo se genera eso? ¿Qué nos puede dañar? ¿Cómo se puede prevenir? Exacto. Fíjese, seguro todos o alguno de nosotros en el transcurso de nuestras vidas y en nuestras estadías, en los hogares o en alguna oficina, hemos experimentado que cuando abrimos una llave, un grifo, posiblemente el agua sale o turbia o con un olor extraño. Ay, sí. Eso es común en ciertas ocasiones, pero los que experimentaron eso, seguro tal vez pudieron haber experimentado, valga la redundancia, el fenómeno de contraflujo. Ahora, ¿qué es el contraflujo? El contraflujo no es más que el tránsito del líquido, en este caso comúnmente es el agua, de un gas o de algún otro líquido que pasa por la tubería en sentido contrario al planificado. Déjame explicar esto. Por ejemplo, en nuestras residencias o apartamentos, el sentido normal o planificado del flujo del agua va desde el sistema de bombeo, en dado caso de que hay un sistema de bombeo, hacia la salida de nuestros aparatos o griferías o lo que están conectados desde el suministro de la calle va desde ahí hasta el igual, la salida de los aparatos o griferías. Oye, en mi caso, nosotros tenemos una cisterna o agua de pozo, una cosa así, eso va a los tinacos y de los tinacos va a la grifería. Sí, bueno, del tinaco solamente actúa cuando ya el sistema de bombeo, la cisterna, no está encendido, que baja por gravedad. Es cierto. Cuando hay luz, energía eléctrica, el sistema de bombeo lo que hace es que impulsa desde la cisterna hacia los aparatos. Ok. El contraflujo es el caso contrario. O sea, ya el agua va desde los aparatos hacia la salida del suministro de la calle o hacia la cisterna. O sea, se devuelve. Se devuelve. Y para esto tienen que crearse ciertas condiciones. Y esto puede resultar en cosas muy peligrosas. Por ejemplo, usted podría terminar lavando los alimentos en la cocina con el agua del tanque del inodoro. ¿Qué? Porque se devolvió. Porque se devolvió. O usted puede terminar bañándose con el agua del lavadero que usted dejó. Digamos que usted vino, tiene una finca y estaba bregando con pesticidas y cosas. Y la puso las botas ahí en remojo y podría estar terminando bañándose con eso. ¿Y qué es lo que tú has dicho aquí, Roy? Pero dime, ¿cómo se detecta eso? Claro. ¿Cómo se previene? Exacto. Bueno, se detecta, me imagino, por el olor. No, lo que sucede es lo siguiente. Cuando esto sucede es una serie de dispositivos que le hacen falta a su sistema de agua. ¿Cómo ocurre el contraflujo? Bueno, el contraflujo ocurre de la siguiente manera. Debe darse una conexión física. Por ejemplo, si vamos a tomar el ejemplo del área de lavado, de que muchas veces nosotros dejamos conectada una manguera. La ponemos, digamos, en el embalse del lavadero, lo tapamos y la dejamos llenar. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que estamos limpiando botas o utensilios que contienen algunos químicos y lo dejamos ahí en remojo. ¿Qué sucede? Que si ocurre, en el caso de las personas que están conectadas directamente a la red del suministro de agua, si ocurre una avería en ese suministro o un cierre temporal del suministro de agua, lo que ocurre es el fenómeno de contrasifonaje, que es lo que usted hace cuando, digamos, aspira en un solvento o un calimente. O muchas veces nosotros hemos intentado, ustedes recuerdan, de bombear, que ponemos una manguera en un embalse, succionamos y sale. Ocurre exactamente lo mismo cuando sucede ese fenómeno. ¿Y qué sucede? Que si usted tiene esa manguera en el lavadero con un agua que presumiblemente no es potable y no es apta para consumo y sucede eso, lo que ocurre es ese efecto de succionamiento y usted termina succionando esa agua dentro de su sistema de agua potable. Entonces, para eso, ¿qué usted puede hacer? Exacto. Existen unos dispositivos o válvulas de cheque. Usted la coloca dentro del grifo y eso impide que el agua vaya en sentido contrario. Pero háblanos en términos llanos. Yo que no sé de eso. Exacto. Tiene que comprar un cheque. Y lo coloco en... No, esos tipos de dispositivos son fáciles de colocar. Una persona con más o menos ciertas habilidades la puede instalar. Y se colocan en la llave. Una llave y ya... Es un dispositivo. Usted va a la ferretera y le dice, mira, yo quiero una válvula de cheque para mi llave de manguera. Y ellos te la van a buscar, tú la enrocas y ya. ¿Para toda la casa o para esa salida? No, eso es solamente para esa salida. Hay un dispositivo o un ensamblaje... ¿Y qué hacemos con la de la bañera? Con la de la... No, la bañera no hay una conexión. O sea, no hay una conexión entre que el agua que sale de la bañera se vaya por la ducha. Tiene que haber lo que se llama una conexión cruzada para que se dé ese fenómeno. Ah, ya entendí. Otro caso que se puede dar mucho y es en lo que tienen los calentadores de tanque. ¿Qué sucede? Ah, bueno, yo no tengo eso. Yo tengo un aparato que caliente el agua. Ajá, le toca. No, no es un tanque, es un aparato. El seguro es un calentador de línea. Eléctrico. Con el flujo que funciona. Pero todavía, bueno, en hecho, en apartamentos grandes se usan los de gas y los de tanque. Correcto. Por el gran consumo de agua. Entonces, lo que sucede aquí es lo siguiente. El tanque funciona, le entra el agua fría que viene de la conexión del sistema normal de la edificación y tiene otra salida que es la del agua caliente, que es con unas tuberías especiales para controlar esa temperatura o para, digamos, resistir esa temperatura. Lo que sucede es que cuando el tanque se llena, que está en su máxima temperatura, se crea una gran presión porque el agua caliente tiene mucho más presión que el agua fría. O sea, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, imaginemos que se va la luz y al irse la luz hay una falta de presión del sistema de bombeo. Entonces, al ser la presión caliente del agua caliente mucho mayor, lo que eso tiende a hacer es a devolverse por la tubería de agua fría. Cierto. Entonces, las tuberías de agua fría no tienen la resistencia para manejar ciertas temperaturas y terminan degradándose. Que, con el tiempo, usted lo que va a tener prácticamente es una posible rotura de esa tubería por la presión cuando se reintegre. ¿Cómo usted resuelve ese caso? En la entrada de la tubería de agua fría al calentador, existen unas válvulas que se llaman válvulas contra sifonaje, que funcionan de la siguiente manera. Cuando usted la instala, la conecta a la tubería de agua fría. Cuando hay una reducción de la tubería en la tubería de agua fría, ya sea porque se fue la luz en la bomba o por cualquier cosa, entonces, el agua caliente lo que hace es que bloquea el paso del agua caliente porque funciona como una válvula que cuando se reduce del lado del agua fría, ella se cierra. Se cierra e impide que la del agua caliente reingrese a las tuberías de agua fría. Ese es otro efecto. Hay muchísimos otros más efectos. Por ejemplo, puede suceder que la persona que riega mucho en los jardines usan a veces pesticidas y esta cosa, y la toman de una llave de jardín. Y mucho, en muchos casos, un saludo a mi tío Neno, tiran la manguera en el jardín y dejan que se riegue. Entonces, cuando sucede el efecto de que ya sea un corte en el suministro de agua o que baje la presión súbitamente en el lado de bombeo, se produce de nuevo el efecto de sifonaje y entonces ahí podría terminar halando todos esos pesticidas y todo eso químico que usted usa para tratar su jardín. Es muy interesante, muy importante este tema del contraflujo, amigos oyentes. Esperamos que ustedes hayan podido aprovechar este contenido y yo siempre me remito al que sabe. Cualquier inconveniente, yo llamo a RSN Ingeniería y Arquitectura. ¿A qué teléfono, maestro? Sí, pueden llamarnos a la oficina al 809-594-7835. Igual, pueden ampliar todas estas informaciones en el blog a la dirección www.blogrsnsoluciones.com e enviarnos cualquier tipo de pregunta y solicitud al 829-572-6425. Por igual, pueden seguirnos por nuestras redes y por mis redes a arroba Roy Soto, Roy con I latina y arroba RSN Soluciones. Roy, yo vivo en un residencial. Si el administrador de ese residencial quiere resolver ciertas cosas, ¿puede llamar a RSN? Claro que sí, claro que sí, que estamos dispuestos a... ¿Usted da así como que mantenimiento de igual, hay cosas así? Bueno, nosotros nos especializamos prácticamente en ese tipo de cosas de ingeniería, de brindándole soluciones. Por ejemplo, este caso del contraflujo en tu residencial. Si es de varios bloques, por ejemplo, debería tener cada bloque o cada apartamento lo que se llama el ensamblaje de válvulas contraflujo. Entonces, eso es un servicio que con los conocimientos y con los conocimientos del daño que pudiera ocurrir todo esto, si no le conoce mucho, pueden llamarnos para nosotros hacer un inventario, un levantamiento, y ahí podemos determinar cuáles son los riesgos y qué soluciones brindarle a su sistema sanitario principalmente. Muy bueno. Excelente. Tú me voy a pasar tu número. No se pongan a inventar. No. Llamen a los que saben. Llamen a los que le pueden resolver el problema. Como debe de ser. Exacto. RSN Ingeniería y Arquitectura, hermano Roy, y será hasta nuestra próxima entrega. Que sea hasta la próxima y muchísimas gracias. Siempre. Impecable Radio. Siete de la noche. Por Neón. 89.3. Redes sociales. Arroba Impecable Radio. www.impecableradio.com